La tensa normalidad con la que amanecieron los corredores viales del suroccidente colombiano anticiparon desde muy temprano la anormalidad que se produjo con motivo de la minga indígena nacional que tuvo su epicentro en esta región. Sin embargo, promediando la mañana, la primera manifestación de la minga se vivió en la vía Buenaventura, en el sector de la Delfina en Lobo Guerrero, en donde durante varias horas fue suspendido el tráfico intermunicipal por alrededor de 150 indígenas del Valle del Cauca y en donde unidades del ESMAD de la policía actuaron con gases lagrimógenos en procura de la normalidad alterada por la minga. 25 puntos de control de la policía que habían sido previsto debieron emplearse a fondo para recobrar la movilidad en puntos que por momentos se volvieron críticos. La marcha que fue programada hasta el final del día también registró cierres intermitentes en la vía Panamericana, en donde comunidades del Consejo Regional Indígena del Cauca CRI, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca ASIN, la Organización Nacional Indígena de Colombia UNIC y la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular respondieron la convocatoria nacional con interrupciones de la movilidad. Queremos nosotros manifestar el total apoyo que ha hecho la fuerza pública para hablar de garantías, garantías tanto a las personas que se movilizan. Nosotros entendemos claramente que es un derecho constitucional. En el departamento del Choco los cierres se registraron en el sector conocido como el 6 en el corredor Quibdó-Medellín, que fue notorio al igual que en la vía Quibdó-Pereira. Una situación que aseguran los indígenas se mantendrá por ahora y que exigió medidas como la suspensión en venta de etiquetes en terminales como Buenaventura, Quibdó y Cali, en donde además se está alertando a los viajeros sobre la posibilidad de cierres y demoras que se pueden prolongar por los días que duren los diálogos que piden con el Gobierno Nacional. Gracias.